Jalisco, un incendio ocurrido en una casa habitación de la colonia en San Nicolás de los Belénes, en el municipio de Zapopan. Cobró la vida de cinco personas. La unidad de protección civil de Zapopan informó que el siniestro se dio alrededor de las 8 y 30 de la mañana horas en la casa 2230 de paseo de las palmeras al cruce con paseo de los bambúes. El coordinador de la corporación, Sergio Ramírez, detalló, todos son a parecer miembros de una misma familia. Las personas que estaban en la planta baja, las lesiones que presentan por fuego directo y las personas de la planta. Alta por inhalación de humo, indicó, los vecinos escucharon la explosión. Cuando salieron de sus casas el fuego ya estaba propagado en la planta baja, por lo que de inmediato pidieron ayuda a los bomberos. Cuando llegaron comenzaron a combatir el fuego y después de varios minutos lograron sofocar las llamas. El incendio fue por acumulación de gas. Todo aparenta que fue una acumulación de gas. Hay un par de cilindros que se encuentran en patio y están intactos, pero las trayectorias de fuego apuntan a que el origen fue en la cocina, detalló el jefe de los bomberos. En la planta alta se localizaron tres cuerpos, una mujer joven en una recámara, una mujer de la tercera edad y una menor de un año en el baño. Mientras que los dos cuerpos de la cocina no pudieron identificar sus características. Por las condiciones en las que quedaron, Sergio Ramírez señaló no hubo daños en la vivienda ni en casas aledañas. Pero los moradores fueron evacuados para evitar que pudieran sufrir cualquier accidente. ¡Suscríbete al canal!